Todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran monumento al fútbol. Les sobra prestigio e historia. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Se siente aliviado de haberla despejado. Alcalá. Luna. La mete. El portero la ha reclamado. Jugaron un poco retrasados. La maneja en largo. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. La ha recuperado. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Ahora tira el centro. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! Impresionante. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Y ahí va una pelota larga. Pasa el balón. ¡Mete el balón! Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. Cosa que hay que aplaudir. Y va para adelante. Cortó el balón. Luna. Pelota bien jugada para él. Los defensas hacen su trabajo y alejan el peligro. Suena el silbatozo. Es momento del medio tiempo. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud. No hay posibilidad. No hay absolutamente nada. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Y comienza el complemento. Miranda de Ebro. Tuvo suerte de que llegó al medio tiempo. Poca posición de la pelota y casi sin disparo. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Va hacia el extremo izquierdo. Atención, que viene el gol. Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. Acabando el impacto. Notable. Enorme el portero. Increíble cómo llegó a esa tabla. Ese era un gol. Incinente. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Aprovecha. Impacta. Qué cerca se ha quedado. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Último recurso defensivo, pero con eso basta. La mete por ahí. Bien pensado. Hace un corte de jugada espectacular. Ya se desmedía la noche. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este paso. Busca su delantero. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Kiko. Cambio de juego hasta donde está este hombre. La última oportunidad para conseguir el gol. Qué gran pase largo. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Despeje larguísimo del portero. Alcalá. De vuelta al medio. La juega hacia la derecha. Busca colarla. Intenta filtrar. Esto se llama magia, señores. Qué desborde. Cuidado, que esta es muy buena. Pelota a la derecha. Ha encontrado el espacio en la banda. Tiene el chance clarísimo. Tiene el chance clarísimo. Amigos, esta historia ha terminado. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. El empate demuestra que ambos equipos se apajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martiroli. Buenas noches. Gracias por sus comentarios, doctor García. Aprecio sus palabras, señor Martiroli. Gracias por ver el video.